Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. Y en Acceso Directo analizamos lo que pasó en la semana, en la portada de los diarios, en Twitter, con los profesionales. Ahora estamos con Carlos Alfredo Díaz, el gerente general de Global News Group, que nos acompaña para analizar todo lo que vivimos en una semana cargada, con muchos picos, me adelantó. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Pico de todo, pero principalmente pico de fútbol, que son lo que más ahí se ha metido con muchos otros temas. Es el pico, siempre. Este país es el pico. Está ayer de Córdoba, Messi. Messi porque hace goles y porque se tira al piso. Claro. Pero siempre está ese análisis. Y también el post-paso, que pasó después de ese tembladeral político que fueron las elecciones, el tercer cachetazo que nos vienen pegando los argentinos. Tienen que seguir los programas de Acceso Directo para entender por qué son tres cachetazos. Después los voy a explicar. Y también, bueno, entró dólar, entró... Vamos a ver la primera placa que nos va a ver, nos va a decir qué estuvo pasando. Esto es la temática de cantidad de artículos en los diarios. Esta es la temática de cantidad de artículos en la tapa de los diarios. En la portada de los diarios, bien. Exactamente, en la portada, perdón. Reactivación económica, viene a full. ¿Colores es positivo o acá no tenemos lo positivo? No, no, acá no hay... Los colores representan meramente, es un gradiente de color porque hay más artículos. Bien, perfecto. Pero no es más positivo ni más negativo. De temas nuevos incluimos acá agro, por ejemplo, calentamiento global. El resto, Boca Juniors. Pero el resto ya parecían. Pero vos viste algo nuevo también. Mira, primero, el tema elecciones es medio nuevo. Teníamos el tema campaña, pero hay una diferencia entre la campaña y las elecciones. El tema elecciones habla casi exclusivamente de lo que pasó en las elecciones, del post. Y de cómo están planificando en base a eso. Mientras que el tema campaña habla de lo que va a pasar. Habla de lo que estamos planificando o de, más que planificando, lo que estamos haciendo y prometiendo para ese día electoral. Entonces, eso es una distinción. Banco Central, nuevas aperturas, elecciones ya habíamos dicho. El tema de la inflación ha influido. El dólar, que nunca se va. No, el dólar. Yo creo que ponemos el de 1973, mi año de nacimiento, y aparece el dólar. Yo te diría que capaz que no, porque hasta el rodrigazo de los argentinos, dicen muchos que hasta el rodrigazo de los argentinos, no se preocupaban tanto. Se preocupaban porque había hasta un video famoso de Perón hablando del dólar, pero tanto no se preocupaban. Casi me da la razón. Casi, casi. Lo que sí noto yo acá, lo que a mí me llama mucho la atención, es que si vos ves aperturas COVID, nuevas aperturas COVID, Banco Central, la inflación, obvio, el agro, el calentamiento global un poco, y la reactivación económica, todos están relacionados con lo que pasó en las elecciones. O sea, las tapas de los diarios hoy, lo que las está guiando, las tapas de todos los diarios nacionales, es lo que pasó en las PASO. Seguimos mirando ese tercer cachetazo. El primero fue la pérdida de Mauricio Macri en las elecciones, o el ganar de Cristina. El segundo fue la pandemia, y el tercero fue este. Dije que lo iba a explicar, ¿no? Tres cachetazos, venimos los argentinos en el último año y medio, dos años, que no es tan fácil de salir. Solo en Argentina se puede entender esto. Y en la portada de estos diarios, además. Vamos con la próxima placa, para que ustedes vayan viendo. Acá tenemos, día por día, cómo fue haciendo esto, ¿no? Y acá es, en todos los diarios, los principales temas de los que hablaron dentro de todo el corpus de los diarios, salvo por la parte de deportes, los principales temas de los que hablaron. Entonces, acá de nuevo, lo que podemos ver es, las elecciones siguen teniendo diferentes días más, menos preponderancia. La reactivación tuvo un día, el 22, obviamente, porque era cuando estábamos hablando de, estamos reactivando, se hable todo después del COVID, cuando desapareció el COVID de nuestras vidas, prácticamente. El festejo del día de la primavera sin barbijo. Exacto. La vacunación, que es un tema que ya se... Empezó la primavera y se terminó todo. Eso quiere decir 22, mirá. Y dicen que le gusta el frío al virus y que entonces... Decís vos. Ponele. Entonces, perdón, las nuevas aperturas, la reactivación y la vacunación que sigue teniendo presencia y que yo creo que va a seguir hasta tanto estemos todos vacunados, inclusive ahí cuando estén hablando de la tercera dosis va a volver a tener presencia en todos los medios. Además, acá se abrió la vacunación para menores de 18 a 12 años. Por eso siguió la vacunación y sigue estando porque al abrirse esa vacunación, el registro, muchos pibes, lo vamos a ver en Twitter quizás, se empezaron a pasar, se empezó a hablar de este tema y además se vacuna con Pfizer, que no estaba antes. Por eso aparece firmemente y no deja de desaparecer el tema de la vacunación por esos temas. Y tenés algo que le suma aún más. Hay noticias que terminan permeando en nosotros, básicamente las noticias en el resto del mundo sobre la falta de aprobación de la Sputnik y las restricciones de ingreso a Europa o Estados Unidos, al Reino Unido y Estados Unidos, para las personas que tienen la Sputnik, por más que tengan las dos dosis, también permean y aparecen en nuestros medios. Entonces, la vacunación sigue teniendo presencia porque las personas, los medios hablan de, bueno, las personas que tuvieron Sputnik quieren una dosis de AstraZeneca, quieren otra cosa, quieren esto, quieren lo otro. Y sigue estando en todos los medios. Muy buen día este. Este día es mi cumpleaños. Claro. 26 de septiembre del cumpleaños de Filinich. Hay que anotarlo, mirá. Ahí, arriba. Bonete para Filinich. Algo que me llamó la atención, y lo vamos a anotar un poquito más cuando veamos redes sociales, pero no tuvo tanta presencia, vamos a decir, las discusiones y el cambio de presidencia en la Corte Suprema. Yo hubiera pensado que habría tenido mucha más presencia en los medios nacionales que haya discusiones entre los jueces de la Corte Suprema y sobre todo el que haya un cambio de presidente de la Corte Suprema, que es un puesto, por lo menos para el derecho nacional, importantísimo. Sí, sí, sí. No tuvo tanta presencia, ni en las tapas, en las tapas casi no tuvo, y adentro de los cuerpos de los medios tuvo poca presencia, no llegó a estar entre los primeros temas. Bien, se nos fue Lorenzetti. Bien, pasamos a la próxima, ¿te parece? Sí. La Corte Suprema va a aparecer igual en próximas mediciones. A ver si acá... No, esto es cada diario, cómo fue tomando en su portada. Banco Central, lo vemos también. La parte económica viene bastante monotemática, ¿no? La parte económica, si vos lo pensás, salvo en estos dos acá abajo, perdón, no, salvo en Tiempo Argentino, que está hablando un poquito más de la parte económica que en otras veces, pero que siempre mantiene, Tiempo Argentino tiene una peculiaridad, la hemos hablado, siempre mantiene muy buenos tercios, tiene un tercio de esto, un tercio de aquello, en este caso tiene dos tercios y un tercio. Es un tercio muy popular. Claro. De clase media baja, baja, ¿no? Tiempo Argentino. Pero dentro de todo, si lo comparás con otros diarios más populares de esa... Crónica, diario popular, Tiempo Argentino no tiene tanta presencia de deportes en la etapa, como normalmente tienen Popular y Crónica. Bien. Justo esta semana, esa es la anomalía que yo te iba a mencionar, Popular y Crónica casi no tuvieron espacio en Tampa, como suelen tener de esos temas. Claro. De los temas deportivos. Porque se estaban jugando las semifinales de la Copa Libertadores, que no hay ningún equipo argentino. Exactamente. Quedaron todos afuera, quedó Flamengo, quedó Palmeiras, Barcelona, Ecuador, pero argentinos no había ninguno. Y yo creo también que si vos te fijás los temas que ellos trataron, fíjate que ambos trataron las nuevas aperturas COVID, el diario popular le dio mucha presencia, Crónica le dio bastante presencia, y la reactivación económica. Si te fijás, las proporciones se invierten, pero son los dos principales temas que tratan. ¿Y por qué? Son dos temas que, uno, tienen un impacto social sobre su público. Los temas económicos muchas veces no permean tanto en estos medios, porque no tienen un impacto social sobre su público directo. El valor del dólar a la mayoría de la gente no le importa tanto como a algunas personas le puede importar. Mientras que las aperturas por COVID pueden significar que alguien vuelva a tener un trabajo que no tenía, o muchísimas cosas más. Y la reactivación económica va en la misma línea, permea a toda la sociedad. Entonces yo creo que por eso, esta fue una semana donde estos medios hablaron un poquito menos de deporte de lo que suelen hablar. Y más variado, ¿no? Exacto. Como más, lo que antes veíamos en algunos diarios, mucho más variado en las portadas de los diarios. Sí, o acá no hay línea editorial. Yo creo que es la primera vez que yo veo los medios nacionales y no puedo decir en este mapa, esta es la línea editorial de cada uno. Bien. Está mucho más dividido. Te diría, es una franca y buena sorpresa. A dos semanas de las elecciones no había que hacer tanta política también, Carlos. Claro. No hay que ser tan político. Seamos un poquito más periodistas, dijeron de golpe. Totalmente. Los que dicen que no hay que hacer periodismo de periodistas no soy yo. O sea que van a encontrarlo en otro lado eso. Por favor. Bien, vamos a la próxima placa que nos va a ilustrar. Esto es Twitter. Esto es Twitter. Básicamente son las interacciones que tuvieron los argentinos en Twitter durante la semana. Lo que buscamos es interacciones desde la Argentina. O sea, personas que tuitean desde Argentina, que se tuitean entre ellos, etcétera. Entonces acá lo que van a ver, lo que vamos a ver, perdón, es por un lado el flujo que es la parte de arriba, que es todas las interacciones, el número global de interacciones, es como venimos diciendo bastante estable. Normal. Es normal, tiene un flujo donde crece a la mañana, baja al mediodía y termina de bajar a la noche. Es así todos los días. No hay muchas diferencias y no hay nada que notar acá. A diferencia de Instagram, que por ejemplo a partir de las 7 de la tarde Instagram empieza a subir. Twitter va a tener algo diferente. Estuve aprendiendo, estudié, Carlos. Estuviste con tu hija y me dio una clase terrible. Espectacular. Y acá los picos los tuvimos acá con Lío, ¿no? Sí. No. Este pico es de Atlético Talleres de Córdoba. Ah, de Talleres, perdón, me habías dicho, me lo confundí yo. Claro. Básicamente, bueno, Talleres está primero y entonces, si no me equivoco, acá fue el partido. Es cordobés. Es cordobés, está primero, no podía no tener un pico. A full, a full. Igual es algo notable que cuando no está pasando nada demasiado extraño en la Argentina, cuando no hay nada demasiado para nuestros parámetros, porque tampoco son muy comunes, pero cuando no está pasando nada demasiado extraño, los picos generalmente son del fútbol. Claro. Es impresionante. Y en este caso, no es la excepción esta semana, el pico lo tenés con Talleres de Córdoba y después, como recién dijiste, tenés un pico de Messi. Ah, el de Messi era el otro, perdón. Exacto. Bien. El Sputnik también, que todavía no sabemos cuál es el resultado. El Sputnik está ahí, pero porque hubo tantas noticias de el Sputnik toda la semana. Y Aníbal Fernández, claro, Aníbal Fernández, nuevo ministro de Seguridad, aparece ahí. Ya empieza a jugar, le gustan los medios a Aníbal, no perdió ninguna discusión. Creo que la última discusión que perdió fue con la madre que le quiso dar el biberón y él perdió esa discusión, pero después gana toda. Hay algo que tuvo Aníbal esta semana para mí es, y sobre todo en Twitter, de hecho, pero también en sus interacciones, inclusive diferente de cómo se comportó Manzur, yo creo que Aníbal estuvo intentando fijar agenda muy bien y que es una de las cosas que yo lo he visto hacer bastante bien y creo que estuvo intentando fijar agenda. Entonces, tiene sentido que Aníbal lo mencionen, que él esté gestionando o que lo estén mencionando a él en las redes sociales. Perfecto. Porque eso hace cualquiera que quiere fijar agenda, que quiere empezar a hacer que la gente hable de lo que él quiere que hablen. Eso hace Global News. Impresionante el análisis. Vamos a la próxima, pero aprendés a analizar, ves la semana, ves cómo se refleja, y ahora en los temas que despertaron mayores sentimientos. Exacto. Y los lugares, ¿no? Aplicada de vuelta esto de... Esto es un gradiente de color, lo que significa que desde la izquierda hacia la derecha, de negativo a positivo, a medida que está más verde, hay más tweets positivos que mencionan este conjunto de palabras, y a medida que está más rojo o naranja, vamos a decir, hay más tweets negativos. Acá sí aparece lo que no en la portada de los diarios, que fue la Corte Suprema. La Corte Suprema no tuvo un pico, y eso es importante notarlo. La gente habló bastante, o sea, son los principales temas, estos son los principales temas que despertaron mayores sentimientos. O sea, en el globo de todas las menciones, de todos los temas, ¿cuáles fueron los que más sentimientos, más tweets negativos o positivos tienen? La Corte Suprema fue uno de ellos, ¿ok? Bastante en el medio. En el medio, y yo creo que ese medio está un poco relacionado con este, no al Partido Judicial, que también está muy pegado a la Corte Suprema, que era ya, ahí sí, está más hacia la izquierda, una connotación negativa. Porque el Partido Judicial no es de ningún lado de la grieta ni del otro. Todos los partidos políticos o la gente no quiere que se meta ninguno, ni el K, ni el Macrista, nadie. Exactamente. Y lo mismo con el DNU para una Corte Justa, que ahí sí estaba más relacionado con el oficialismo, pero que lo ves en el medio porque la gente que está desde el oficialismo o la gente que, vamos a decir, tiene una proclividad a votar o a seguir al oficialismo en Twitter, lo considera algo positivo. La gente que no, lo considera algo muy negativo. Y entonces vos lo ves en el medio porque el medio, el centro, lo que hace es que unifica la gente negativa con la positiva. Estos son los que ves en la grieta. Y por eso yo creo que lo hemos hablado. Alberto está un poco más a la derecha y últimamente se viene yendo para la izquierda. Ya no hay más grieta con Alberto. Alberto está fuera de la grieta, está a la izquierda. Está siempre negativo. Está siempre negativo. Desde su propio lado, de cualquier lado, el balance es Alberto Fernández está casi contra toda la izquierda. Es el protagonista del tercer cachetazo, ¿no? Claro. De los argentinos. Y se hizo cargo él también. Cambio climático, aire libre quedó de este lado, que tiene que ver con... Sí, perdón. Perdón, no, perdón. Si vos pensás, cambio climático y aire libre, ¿por qué están del lado izquierdo? Porque eso también representa que para todos nosotros, cuando hablamos del cambio climático, o la mayoría, y cuando hablan del aire libre, lo ven como algo negativo. O sea, nadie está viendo un futuro positivo con respecto ni al aire libre ni al cambio climático. Por lo menos no cuando hablan en las redes sociales. Eso es feo. Eso no me gustó. Eso es muy feo. Me puse serio. Vamos a la próxima placa del análisis que hace Global News Group. Esto es semanas. Semanas. El comparativo semanal. Este es el histórico que venimos haciendo. Acá te sacamos jugo. Claro. El histórico de la semana de agosto. ¿Sí? ¿Qué podemos ver acá? Reactivación económica aparece. Sí. Y el rojo es este. Campaña. Campaña, claro. ¿Desapareció? Desapareció la campaña, por suerte. Menos más. Digo, nos liberamos un poquito de la campaña. Desapareció hasta ahí para mí. Vacunación COVID sigue constante. ¿Sí? ¿Desapareció hasta ahí, dijiste? Desapareció hasta ahí, te digo, porque creo que lo mencioné al principio, pero si vos ves la campaña... Los temas se transformaron. Exacto. La campaña se transformó en este tema de elecciones y mucho más en reactivación. El tema que se mantuvo fue COVID. COVID en un momento creció y después empezó a bajar. Y ahora lo que estamos viendo es que el principal tema es elecciones. O sea, son las consecuencias de las elecciones. Las consecuencias de la PASO. Se vuelve a abrir otra vez poder hacer campaña, ¿no? En estos días se vuelve a poder ir a actos. Por eso lo vas a ver que vuelve Santoro, vuelve Santilli, vuelve Manes, vuelven todos. Todos los APAS vuelven a hacer campaña, no porque estaban guardados, como decía algún medio, desinformado totalmente, sino porque no se podía hacer campaña. A partir de ahora ya se va a empezar a volver a hacer esa campaña. Exactamente. Hacer esa campaña y transformar estas elecciones ya en la nueva campaña. Claro. Porque nosotros tenemos ese dualismo único en el mundo, en el cual las campañas sin ballotage, como es la de este año, hay dos campañas. Hay dos elecciones y hay una PASO que es abierta y obligatoria. Y hay... Como una gran encuesta. Es una encuesta gigante, que no tiene ningún efecto real sobre el gobierno. Bueno. Bueno, sí. Lo tuvo. Es verdad. Vamos, vamos a la próxima. Creo que hay otras más. Creo que esta es la última. ¿Esta es la última? Sí. Bien. De análisis, me quedé que faltaba una. Ah, no, sacamos. Sí. Perdón. Sí, de análisis, la verdad a mí me queda claro esto, ¿no? Y lo bueno del comparativo, lo bueno de tenerlo acá, de comparar y de mirar lo que vamos a tener. Vamos a empezar a volver a tener campaña en las próximas, ¿sí? Y esperemos que cada vez más haya vacunación COVID, que más gente, que más chicos. Yo creo que cuando va a bajar, las noticias de vacunación COVID, hoy muchas no puede haber. Es más, yo creo que si hay, van a tener un sesgo un poco más negativo. Como que falta. Como que hay gente que se quiere vacunar COVID y no puede, o que se vacunó con la Sputnik y no puede entrar a tal o tal o cual país. Hay noticias que hubo en esta última semana sobre personas que intentan el valor de los pasajes por la gente que quiere hacer viajes turísticos para vacunarse. Entonces, yo creo que si hay, van a ser negativas. Y recién, las últimas semanas antes de las elecciones, y es una predicción que la vamos a poder contrastar. Me gusta. Me gusta que me quede agravado. Pero para mí, las últimas semanas antes de las elecciones, va a haber un pico de la... Se va a hablar mucho de la vacunación. Otro de los temas que no me quiero olvidar es que se está permitiendo a los que se vacunaron afuera, cargar esos datos y validarlos en mi Argentina, en la Cuidar. Entonces, también vas a ver que de a poco son 40.000 personas. No es un dato menor, ¿sí? Que se vacunaron afuera, eso también lo vamos a ver registrado acá. ¿No faltó algo? Creo que no. Creo que estamos con esta semana. Fue una semana de noticias no tan variadas. No, pero acá las analizamos. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vos, Adrián. Nos reencontramos pronto. Esto fue Acceso Directo con Adrián Filinich.